Olga de Talar dice, hoy te equivocaste, Babi. Marchan por los jubilados. No puedo creer lo que estás diciendo. No, yo no puedo creer que no hayas entendido. Marchan, a ver, entiéndanmelo, por favor. Una cosa es la reforma que se está debatiendo y otra cosa es la organización del Cuervo Larroque que está procesado por traición a la patria, de todos estos sinvergüenzas que han movilizado a toda esta gente para ver si logran un muerto, un estallido social, y un golpe de Estado. No se confunda. Una cosa es un debate por los jubilados dentro del Congreso. Que yo estoy en contra de que paguen los jubilados. Estoy a favor de la oposición en esto. Que quede claro esta postura. Yo estoy en contra del gobierno y a favor de la oposición en el debate. Estoy en contra de la oposición y a favor del gobierno de la puerta para afuera del Congreso. No es oportunidad porque usan cualquier cosa los kirchneristas y los peronistas y la izquierda para ir a desestabilizar. Lo han hecho con Alfonsín históricamente. Esa es la historia. Entiéndanlo. No sean tan elementales. Vos sabés que tienen una facilidad, la izquierda, de captar a toda la mugre y convertirla en representantes. Porque ellos pasó con Ebe de Bonafini, con Carlotto. Ahora es la madre de los Mapuche. Buscan toda la lacra. Todo lo peor, lo que a vos jamás se te ocurrió que podía llegar a tener cámara. Milagro Sala. La madre de los Mapuche, de los Walas, que es una gorda impresentable, desagradable, que se cree que es Pocahontas y Epatora, al frente, marchando no sé por qué cosa, pidiendo la liberación de esos dos hijos de puta que parió, que son dos terribles hijos de puta que han matado gente, destruido gente, y la pone, el premio Nobel de la Paz, el viejo boludo este, la pone al lado como representante de la marcha. ¿Qué facilidad tiene la izquierda para juntar toda la bosta? Hola, Babi Norberto de Banfield. Totalmente de acuerdo con tu comentario inicial. Todas estas personas que todos los días van y cortan todo el centro, 50, 60 mil personas, ¿por qué no se dedican a buscar un trabajo digno en vez de hacer esa porquería que hacen y perjudicarnos a todos? Ellos trabajan, trabajan eso. Por eso le pagan con plata tuya. La plata tuya, 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 de tus impuestos, le pagan los subsidios a esos atorrantes para que todos los días estén a disposición. ¿Sabés cómo es? Mirá, yo te cuento porque lo hice en la época del Fosín, o sea, lo conozco. Nosotros parábamos en San Isidro un ómnibus. Entonces iba Rabanito, mirá, te digo, Horacio Todoli, ¿cómo era que se llamaba? El padre del enano que trabajaba con Biers. ¿Viste? Ah, sí. Campi, Campi. Campi, no Campi. Campi, Campi. Campi era un puntero de la Villa Uruguay que lo llevaron a votar una vez en un baúl del Renault 12 de Todoli con el Azul, que era puntero de Moró. Había violado, le había pegado y le había violado a su mujer. Y lo llevaron. Estaba prófugo de la justicia. Antes la justicia no era como ahora. Antes se profugaba, lo buscaba la comisaría del barrio. Lo llevaron en el baúl a votar en una interna radical. Lo llevó Moró. Profugado por haber golpeado a la mujer. Esto que hablan de los organismos, los derechos humanos. Bueno, Campi, Rabanito, Horacio Todoli. Y un par más tenían votos en la Villa La Cava. Ah, el Cabezón García, capitalista de juego, mano derecha de Moró. Sí. Tenían el patrimonio de los votos. Entonces decían, che, hay un acto ahora con los caras pintadas. Hay que llevar gente a Plaza de Mayo. Entonces cada uno ponía 30, 40. La vieja Berta era la que capitaneaba la Villa La Cava, que vive todavía. Con las hijas. Era un aguantadero. Vos llegabas al rancho y estaba la vieja durmiendo con el Cabezón García. El Cabezón García estaba rabanito con las hijas. Así era, un puterío. Entonces se juntaban todos y metían una Villa 50, la otra 70. Bajo Bulogne metían 40, 50, el otro, el otro, el otro. Y juntaban 500 personas. Iban 500 de San Isidro, más las 500 que llevaban pose por su lado, que eran los ómnibus de pose. Y vos así, de a 500, hacés 10 localidades, Cobar, Zárate, Campana, Tigre, San Fernando. De esa zona sola metiste 5.000 personas. Otro que manda del sur, 5.000. Y metés 30.000 personas, que es lo que llena a Plaza de Mayo, chicos. No se crean que en Plaza de Mayo llegó un millón, que dicen, Alfonso y metimos. Nunca un millón de personas metés en ningún lado. El día de Semana Santa se metieron 120.000 personas. Cuando dijo, la casa está en orden, que fue la vez que vi más llena a Plaza de Mayo, después de Perón, 120.000 personas. Ellos dicen un millón, un millón, doscientos. Donde hubo más babis en la avenida 9 de julio, cuando ganó Alfoncina, antes de ganar. Exactamente. Ahí sí la llenaron, porque había de punta a punta. Ese fue el cierre de campaña en Buenos Aires y después cerró en Rosario. Sí, pero el cierre de campaña acá fue impresionante. Estaba lleno y estaba lleno de los laterales. Exactamente. Y llegaba casi a esta constitución. Exactamente. Pero digo, digo, que no crean. Y entonces, ¿qué pasa? La vieja Berta tenía en esa época las cajas pan. Era la que daba la caja pan. Si vos, cuando subías al ómnibus, la gorda vellido tenía Santa Rita. Entonces, si la vieja Berta no te veía subir al ómnibus, no te daba la caja pan el miércoles. Si la gorda vellido, ¿sabés qué hacíamos? Repartíamos las boinas blancas, como ahora las remeras del barrio de Pietro. Teníamos unas boinas blancas hechas con fieltro finito, era Berreta. Entonces, cuando iban bajando del ómnibus, eran todos peronistas. Pero estaban en ese momento... A ver, la gente humilde no era ni radical ni peronista. Es del que le da algo. Entonces, le iban dando la boina cuando bajaban y se ponían por la boina blanca y caminaban para la plaza. Así se llena una plaza. En este momento, el mismo aparato que nos copiaron a nosotros, lo tuvo la cámpora. Lo tuvo el gordo de Lía con barrio de Pietro. Entonces, ellos le dijeron, de Lía, mandame 1.500 hambreados. ¿Cómo no? Te mando, ahí voy. Esteche, mandame 250 tuyos. Y con eso, metes 5, 7, 10. Más los sindicatos, que si el tipo no va, lo echan del laburo, porque le sellan el carnecito. Si vos no vamos, ya no te dicen que no fuiste. Pero al poco tiempo te llaman y te dicen, mire, por ahora vamos a prescindir. Porque además, como tienen metidos, enquistados, dentro de la villa, y dentro de la fábrica, y dentro de los camiones, tienen alcahuete, que le dicen, mirá que este no fue. Porque hay tipos que manejan eso. Entonces, los capanga, ¿viste? Dicen, mirá que al derecha no fue el otro día, ¿eh? Y ya te ponen en la lista negra. Esto pasa en todos los sindicatos. Pasó con el caballo Suárez, pasó con el perro Peterson, y con el gato Silvestre. Pasa con todos los bichos. Así que ya saben cómo se arma eso que están viendo ahora en televisión. Después nos digan que la gente tiene hambre, que va a exponer. ¿Vos te creés que esa gente, esa bandera, la tiene en la casa? ¿Vos te creés que esa gente, esa remera recién planchada, la tiene en la casa? ¿Vos te creés que todas esas remeras nuevas son de la casa de esa persona que se la puso para dormir? Se la dan cuando bajan del ómnibus. Entonces aprenda. Y después, si querés un quilombo más grande, porque ya tenés ganas de ver el helicóptero, empezás a mandar desde las provincias. Y desde las provincias te empiezan a mandar gente para acá en camiones. Pasó, estos chicos, pasó cuando pusieron las patas en la fuente en el 55. Mandaron de todo el país gente, y encima con la cobardía del general Perón, que era un cobarde también, como Néstor, que dejó que fusilen a la gente en la plaza y él se escapó en la cañonera. Si él hubiera muerto delante de la gente, era un prócer. Así fue un viejo cagón y cobarde escudado, primero detrás de las polleras de Eva, que iba en el peronismo. Después escudado detrás de los pendejos de los montoneros. Fue un viejo cagón escudado detrás de todo el mundo, toda la vida. Sí.